El Instituto Nacional Electoral es el invitado especial a la vigésima edición de la Feria Internacional del Libro de Arteaga. Se instalará un módulo que ayude en la orientación de los ciudadanos que en este año tendrán la oportunidad de votar por primera vez, señala el vocal de capacitación del INE en Coahuila. Tenemos presentaciones de libros, tenemos talleres, tenemos presentaciones de obras de teatro que aluden a valores para niños y jóvenes. Tenemos un panel sobre la Estrategia Nacional de Cultura Cívica, tenemos la presentación de un libro que habla finalmente del financiamiento de los partidos políticos. A lo largo del 28 de mañana y hasta el día 7 de junio tenemos programa. También se dará orientación sobre la redistricción que entrará en vigor hasta las elecciones del 2018. Ahorita se mantiene tal cual, pero lo que yo hablaba era la districción de carácter local. Entonces, recuerden que también una atribución ahora del instituto es que se hace la redistribución a partir de las reglas y los lineamientos en la normatividad que establece el INE. Hubo una recomposición de los distritos a nivel local y luego no es fácil ubicar, por ejemplo, hay cuatro en Saltillo, cuatro en Torreón. Entonces, para que la gente ubique exactamente dónde, qué distrito le corresponde y en consecuencia por qué candidatos votar. Con imágenes de Miguel Cerda, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.